Ha llegado hasta la meta una mujer llena de amor Ya Jesús le abrió la puerta y en sus brazos la tomó Para usted, mamá Simona hoy le escribí esta canción Aunque sé que está en la gloria sigue llorando el corazón Abuelita, usted fue una perla hermosa Y aunque ahora su corazón no late vivirá dentro de mi ser Mi viejita aquí traigo dentro de mi bolsa Las galletas y los chocolates Que de niño yo le robé Abuelita, perdóneme Música Ningún día del calendario Ella olvidó pedirle adiós Nunca le faltó un rosario Siempre nos dio su bendición Con un nudo en la garganta Mi abuelita, mi llanto no lo controlé Mi abuelita era una santa Por eso al cielo se fue Abuelita, mi abuelita Por su amor al Señor bendigo Por las huellas divino adorno Que en su rostro Dios dibujó Sus borditas con azúcar y canela y trigo Al ponerle más leña al horno Al ponerle más leña al horno Le ponía un toque de amor Abuelita, mi abuelita Abuelita, qué ricas son Abuelita Adiós 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 Adiós